la producciones y turbide presenta ay como anhelo regresar a mi pueblo querido donde tras montaña se oculta el sol donde quedaron mis viejitos queridos y recorrer sus campos verdes y árboles en flor guajuapa de león donde la inspiración lleva por nombre José López a la vez y su legado el himno de nuestra identidad la canción mixteca y triste cual hoja el viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento a partir de ahora todo lo que veas y escuches revolucionará tus sentidos está por iniciar el momento más emocionante de tu vida esto llegará hasta tu mente y corazón porque tenemos suficiente energía talento y ritmo de una forma auténtica para sacudir tu mundo y muchas sucesores sucesores del norte la leyenda de un pueblo hecho canción mientras de un pueblo hecho que me vuelo por besar entregado sin cuerpo y alma por ganar tu corazón cantar un corrido pa recordar a mi tierra Aquí están ya Sucesores del norte Con su carita morena Cuando la tumba abrazará Sucesores del norte Sucesores del norte Buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Dónde se encuentra mi amigo? El festejado El cumpleañero El quinceañero Tomás ¿Dónde está la raza? ¿Dónde están los que vienen de México? Los más alegres Muy buenas noches Felicidades A nuestro quinceañero ¿Dónde está Tomás? Ahí está Tomás Sí se ve como de quince Muchas felicidades Su esposa ¿Verdad? Eso Felicidades Muchas felicidades Para toda esta gente hermosa Hoy en un día muy especial Donde desde luego festejamos fechas importantes La noche buena La noche buena y mañana navidad Eso Mientras Cantamos las tradicionales mañanitas Y también grabadas por filmaciones Y tú pides Que no se te olvide Que no se te olvide ¡Dale! Ahí te va que habrá tomás Para ti ¡En la playa! 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 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amanecido, ya de luz el día lo dio Levantate de mañana, mira que amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ensayo Y dártelo fueron días, acostalito en tu cama De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós ¡Qué linda está la mañana! 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 de cadena, para irnos a pedir, que cadena hermosa, nos mandó Dios por amor, unidos de cadena, eslabón por eslabón, con qué placer te comparto, en tu corazón. Unidos toda la vida, corazón, con corazón. Unidos somos de adentro, y rompo el amor. Con qué placer te comparto. Unidos somos de corazón. Unidos somos de adentro, y rompo el amor. 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 Música ¡Fuerte un aplauso para el Pensejado! ¡Fuerte un aplauso especialmente para él y para toda su familia, ya para todos sus hijos también! Vamos a hablar de este tema especialmente ya para el Pensejado, ya para sus hijos, ya para nietos, ya para toda la familia que nos acompaña. El saludito lo puede estar, gente bonita, ya van a saludar a todos y cada uno hoy en esa nochecita. Vamos aquí en este bienísimo lugar, compadrito, vámonos compadre Manuel. Este tema lo vamos a dejar especialmente para todos los enamorados, especialmente para mi amigo Tomás y esposa. ¡Seamos el hermoso cariño y lo bailamos raza! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! Que hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado, va a ser desesperado, no más para mí Precioso regalo Del cielo abajado, y que me aclamaron, de dicha y amor Que hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un guía, con un nuevo objeto Que hermoso cariño, no puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un guía, con un nuevo objeto Y estoy como un guía, con un guía, con un guía Ay que me quedo, para el vestigado, fuerte el aplauso para el vestigado Que se escuche el aplauso para el vestigado Que se escuche el aplauso para el vestigado A la levita Árale pues Árale los nomás, cuando la quebre Y todo el mundo va a la luz Ssssss Ssss 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 Se hace que hace un poco demorciera, pequeñas y tortillas, pero baila muy pegado Surco Si solo está mirando a veces se me escondaba Que se me escondaba para que vayas despegando ¡Sap, sap, 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 sap! ¡Aire! Si yo sé que es el copo deportivo y la mujer de su postura No me voy a despegar, señor ¡Gózala, amigo! Si solo está mirando a veces se me escondaba Que se me escondaba para que vayas despegando ¡Sap, sap, 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 sap! ¡Sap, sap, 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 sap! ¡Sap, sap, 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 sap! Porque no se lo sabe, porque todo esto se me salió ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! A ver, ingeniero, por ahí, chenuda. Y ahora, vamos a bailar este ritmo. Antes queremos tocarles un ritmo que se baila ya en todo Guajaca, en el pueblo Puebla. Algo brincadito para ustedes. Y esas son las pilares de Pistecas. Parece que anda ya en el carnaval, ¿no? ¡Cobre Pileo! ¡Cobre Pito! ¡Inche yendo Pistecas! ¡Sol, sol, sol! ¡Venga, venga! ¡Cobre Pilo Pacho! Acá, pose a dos, á. ¡Ay, va con! ¡Ya, va con! ¡Venga! ¡Coño, vez! ¡Yés! ¡Es loco! Música 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 Y seguimos velando Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Quien que no levanten las manos Es que ya le huele la ardilla No confías en el saborante de llampra O en la voz que se echaron O si no Échese aunque sea un poquito de limón Música 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 Sabrosito, sabrosito, coíname de brinquito. Sa, 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 sa. Y va, va, va. Música Venga, no se te olvide. Pero báil, le báil. Le habrá, le compa. Le habrá tanto más. Música 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 y este es el paso de Benjito y este es el paso de Benjito 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 ¡Aquí en todo! Todos los que me conocen me van a curar El rango de oro por quienes me he descubierto como si Fue un chisoro por el rey Ramos un tirón y por su despreción ¡Un saludo! Y hay un copa de abajo Toda rata de ese vino salto Y puro toto de la pez ¡Fue de la copa! Soy de todo La copita de veras Que no me amaba mucho Cienes de mi día por la flor Salme de la chía Le llame a Cienes Sigo los pasos, debo amé, así que adiós Aunque sé que en este mundo yo me amé Ya les lo vendo a la misa, vivo de mano y a la cruz Era el efecto porque dio, si no me ha dado más calor Era el efecto Siente el dolor, con la sonrisa pa' que no No fue la fe de yo, reen, 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 reen No fue la fe de yo, no fue la fe de yo Ya me voy, pa' con la vista, ya me vas Suave, tirarte, oye, go' Dame más cuentos, saldrás Otro lugar, así vi Ven, tramo de oro, no se les va a olvidar No fue la fe de yo No fue la fe de yo No fue la fe de yo Salud Salud para Don Tomás, de parte de su 50 aniversario Y para su familia, de parte de Pedro Marcial y su familia Y la raza de Sayamazalco, dice familia Yete y González Ahora le voy a tomar a la gente alegre Poquito, pero es que escandaloso, compadre Manuel Allá la saludita, la gente bonita Allá la gente alegre, compadre Las fotos, los que están llegando con los regalitos, compadre Allá les han llegado también El pastel Y más adelante te vas a llevar la partida de pastel Y luego nos hace daño Y nos da un pastel empolvado Así es que se lo vamos a encargar allá a los padrinos de pastel ¿Dónde están? Arriba el tequila Arriba aquí tiene el tequila, arriba el tequila Se voltea el tequila Ahí están, a ver si nos regalan un poquito de tequila A ver si abren la garganta, compadre O al que equipa su chingada suerte Hace mucho polvo aquí, compadre A ver si riegan tequila para que no se levante polvo Ahí los de Sayamazalco, compadre A ver si, o cerveza que se riegan ahí Para que no se levante tanto polvo, compadre Pero mientras tanto, ¿qué te parece si vamos levantando polvadera? Que bailen la raza de Don Agüista ¡Vale! Es de la costa de Guacaca Nos seguimos este tema de la raza de Puebla ¡Sí! Y al que no bailen Le van a salir raíces ¡Sí! ¡Sí! ¡Tonto más! Y a para los habilidades Reyes de Sayamazal ¡Saludos! ¡Somos Reyes! ... ¡No! 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 Y toda la gente dice que el mundo se perdió Y todo 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 el mundo se perdió Mi fuego me dijo adiós 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 En Estados Unidos Estoy avanzando Bailando razas Somos sucesores de muerte ¡Au! ¡Au! ¡Qué calor! Uplen ¿Verdad? Música 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 La raza de Santa Cruz nuevo Pásenle, pasenle pa' ahí adentro Para todos los que saben que ya están Pásenle pa' ahí adentro Hay espacio En la licorba César Martínez Toma César, ya llegó mi Toma César Pásenle, te olvide Pásenle, te olvide César Martínez Toma César Martínez ¡Epa! ¡Que le hacemos el mejor pago! ¡Que les traemos los tesoros del norte! ¡Bailando barico! ¡Y ese es el copaco activado! ¡Ah cabrón! ¡Bien desactivado! ¡Vamos! ¡Y ese va cayendo! ¡Esta es la ruta de Tarabista! ¡Vamos! Ein y 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 ese es el cachorro ese es el sacerdote y 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 cuando me busques si no me encuentres pues con la misma lo pagaras Cuando me busques y no me encuentres Pues con la misma lo pagarás Seguimos bailando compadre Vamos, para la pista Vamos a bailar compadre, ese tema dice de esa manera Todos montan a la pista compadre, todos montan a la pista Vamos, dice de esa manera compadre Tamarindo Tamarindo Eh, 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 eh Todos montan a las mujeres y no me encuentras de malditos Tamarindo Si mi mujer no me pide, yo no me pido, yo no me pido Si mi amor no me pido, yo no me pido en mero ¡Vuelve, gollo! Y en viernes, no me pido, yo no me pido Tamarindo hol ¡Suscríbete! 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 Paloma blanca, tiende tu abuelo para volar al barrio del cielo Tan delicioso, que a mi me encanta, quiero pregarle por su dulce y miel Y una para la raza de Tengisengo, Guajaco, Guajaco La raza de Guanabista Para la gente de San Jerónimo Y en este mundo ya nadie, sobre todo, es la iglesia que sepa y cree Y la de mujeres que yo soy hombre No he deslaciado por años bien Soy un marinero de puerto en puerto De navego en un elevación Y en la lucha de Israel Que se calcó para Nueva Tierra ¡Ay! ¡Se me ha ido tan curando, Pedro! ¡Qué chenegro y sucesor! Alta cenaya, rocias y granas, por el que tanto se asustó querer Te dime un reto, quizá algún día, en este mundo yo te vuelvo a creer Te dime un reto, quizá algún día, en este mundo yo te vuelvo a creer Te dime un reto, quizá algún día, en este mundo yo te vuelvo a creer Te dime un reto, quizá algún día, en este mundo yo te vuelvo a creer Te dime un reto, quizá algún día, en este mundo yo te vuelvo a creer Y un reto, quizá el reto de verdad de diferentes lugares, en Guiseggo Santa Cruz Navos, Ayacatlán, La Rosa Bonita, San Jerónimo De Tornavísula, la gente bonita de Tornavísula y la gente bonita de la mesa de México, Phoenix El Indio enamorado El Indio enamorado, tambien esta re chingo compadre Vamos Banda la campireña Del Comba Huichín Y el Comba Jimbo Banda 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 Campireña Campireña Comba Jimbo Bueno que te parece Betito si le tocamos Algo Algo de lo que veníamos bailando Lo trajimos desde Guerrero Para toda la raza bonita Para que se pongan a bailar Ahí le va es el tema compadre Desde Guerrero Para la raza de Huelta Este es de Oaxaca Que nos acompañen compadre Vámonos bailando Dice de esa manera A ver como nos sale chivón Para todas las que tienen Las niñas que tienen Su teléfono compadre Para todas las chicas guapas Que tienen su teléfono La niña de Telecom Y arriba de Cielo Zafanderito Como de cualquier bailar Y así se bailan las pantallas Yo lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Yo lloré por ti Te extraño Desde que te marchaste Yo lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Yo lloré por ti Te extraño Desde que te marchaste Y yo lloré por ti Y ya te arrepentiste Que debieras ser conmigo Y yo ya no te quiero Y ya te arrepentiste Que debieras ser conmigo Y ya te arrepentiste 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 Y ahí llevamos a todas las líneas de este teléfono Como se ha hecho más del lincón Sac, sac, sac Dame esa cuestión, dame esa cuestión Y fíjate con yo Dame esa cuestión, dame esa cuestión Y fíjate con yo Dame esa cuestión, dame esa cuestión Y fíjate con yo Dame esa cuestión, dame esa cuestión Y fíjate con yo 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 Yoelecto bonita yo Doña de lo хочется Tlooko tocó track así Tocodocó count así de Cristo de Cristo de Córdoba de Justice de Cristo ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, hermanita! ¡Y que todos los temas, los temas, los estamos dando, compadre! ¡Quieren las hojitas, soñadores, compadre! ¡Échase las de una vez a todos, mi gente, compadre, que está bailando! ¡Y filmaciones y turbide! ¡Que no se te olvide de las mejores fotografías, compadre! ¡Allá para este... ¡El Pestejando! ¡Con tercer aplauso para el Pestejando! ¡Adiós! ¡Un aplauso, hijo de su mecho, compadre! ¡Yo creo que lo he festejado, este... ¡Allá el Saludito, compadre! ¡Allá lo he festejado, su querida esposa para toda su familia, sus hijos allá, sus nietos para todos! ¡Allá en las muadas, muadas, compadre! ¡Para toda la familia que está presente junto con él! ¡Y los que no, pues también allá nos van a ver también por medio de las cámaras de la Maricana! ¡La gente bonita, compadre! ¡Por el Quinceañero! ¡Por el Quinceañero! ¡Oh, sí, Saludito, para el Quinceañero! ¡Denle una cerveza al Pumpleñero! ¡Allá, este... ¿Dónde está el Pumpleñero? ¿Dónde está el Pumpleñero, por qué no lo atiende? ¡Ay, ay, 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 papá! ¡Dos, dos, dos! ¡Dale otra, dale otra, compadre, que tenga dos y una vez para que... Este, el compadre le gusta tener ya dos, dice... Dos cervecitas, compadre, para que salga por otra, dice... ¿Apa, qué es esa? ¿A mí que es esa, la cerveza, la cerveza, la cerveza? ¡No, no, no! ¡Aquí esto le toca a Suel! ¡Mejor le echamos los ojitos soñadores! ¡Vamos a echarle esos de sus ojitos soñadores! ¡SIO! ¡Vamos! 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 ¡Anda, en la torta de Ginejo! ¡Aquí esto! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí esto le toca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará el viejo soñador? Mi corazón llora y suspira ¿Dónde levanta el calor de sus amores? ¿Dónde andará el viejo soñador? 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 ¡Mierda la copa, chaval! ¡Yo me moro, yo en la escondida! Y sé que alivete por el sentimiento Pero no es por lo que es mentira Porque jamás se me olvida lo que siento Me mató cuando ella se muerde lo que es mentira Si ya no vuelve, si no vuelve a morir Será mejor vayar la muerte Para que si nunca se me olvida lo que es mentira Si no vuelve, si no vuelve Yo sé que alivete por el sentimiento Yo sé que alivete por el sentimiento ¿Cuántas veces te dejes llorar? No juegues conmigo si me mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Y perdiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que tienes No ves que la vida es como un boludo Cuando un joven se siente bonito Pero cuando más esto duele bonito Como dice ¿Cómo dice? ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos a cantar a todos, todos Como dice, ¡Peguiseño! Hoy te encuentro, perdido Y hoy conceso Que el adiós Que tú mueres Que de repente Se lo lleve el viento Y un grito de las valles Las valles Las rayas Las rayas No es que tenga un marco en ti Quiero desearte Lleva tu corazón La suerte Pero sí Que me haría agradecido Si en estos momentos Te llevo la muerte ¿Cómo dice? ¡Cállate! Hoy te encuentro Y yo voy con tensión Hoy Digo a ti Que en dos juegos Que en dos juegos Que se venden Se lo lleve el viento ¡Peguimos! ¡Hola! Vivo en el valles Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Para las chicas Para las chicas que pudieran pedir un guapaquito La Macarena dice aquí Vamos a ir a este tema compadre Este es de la Macarena Lo están pidiendo yo para saludar compadre Fernando La chica de Tonabuiz La familia ¿Cuál compadre Bernardo? Camila Ramos Camila Ramos Camila Ramos Viganos Aaaaah Oye ¡Eh! Opa! ¡Eh! 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 ¡Mantanelas! ¡Sapateres! ¡Sapateres! ¡Rrrrr! ¡Rrrr! Buenas tardes, ya no soy un poema de rebos No soy un poema de rebos Ahí va a ser la banda Va a girar ¡Vamos a la cosa, compadre! ¡Vamos a la banda! 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 Música 2 tienen los hombros, de las reher han quedado los hombros 1630 ¡Alibertadio! ¡Caterina! ¡Opa! ¡Alibertadio! ¡Que se vea este barrocesco de compagallo! Y seguimos, todo el mundo con las manos arriba, venga Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Otra, echamos otra compañera Y en los succesores de noche S-s-s-s S-s-s 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 S-s-s-s S-s-s-s ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Solete a mi amor! ¡Los amamos, hola, gol, se lo compartió! ¡Y esas otras dos copagós! ¡Solete a mi amor! Ahí va Ahí va Y vamos a ver con la diana Para hoy en ese día Comparito para celebrar Para todos los compadres Estamos de fiesta Porque el niño Dios nació Y es una feliz Navidad a todos Dense un abrazo de Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Les deseamos a todos De parte de sus amigos Los sucesores del norte Feliz Navidad a todos Estamos de Navidad Bueno, tenemos por ahí Hey ¿Qué? Quererte jamás Quererte jamás Una página más También Hermosa para Hermosa para Para mi compa César Lloré, lloré de borracho Lloré, lloré de borracho ¿Con cuándo vamos compadre? Tenemos 20 mujeres de enero El indio enamorado Que nos habían pedido también En una página más Amigos de Tianguisteco Oaxaca Vamos a complacerle pues De los temas que nos han estado pidiendo Este tema Para ustedes Y que lo bailen Con las calles Este pueblo De paseo A veces veo Un minuto Esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Porque no la vuelco a ver Esos ojos Yo quisiera Una mirada Y de esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En el cuello De mi mente Yo la tengo Lo que arrancó Y de esa noche No pudiera Parcar con ella Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo Loco Y ya loco No sé Qué va a suceder Esos ojos Yo quisiera Una mirada Una mirada Una mirada Hice esa voz Me muero Por besar Por besar Me muero En sus brazos Enredándose En el cuello De mi mente yo la tengo que arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio de frío del sol volviendo los ojos Y ya lo conoce que va a suceder Y ya lo conoce que va a suceder Quiero mandar un saludo especial donde quiera que se encuentre Mi amigo Everardo, ¿así se llamaba? Everardo El expresidente Falleció Que Dios lo tenga en su gloria Y los invitamos este 26 de marzo Aquí estaremos en Totoaltepec 26 de marzo Acá nos vemos en el baile ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!